¡Muchas gracias! Tendrán que bloquear a su hijo solo con tocarlo. Vamos con el primer padre. Empezamos por aquí. Tócalo. Tendrán que bloquear a su hijo. Tendrán que bloquear a su hijo. Tendrán que bloquear a su hijo. Pito a Laro. Quinta un chapón. ¡Radio! ¡Muchas gracias! Tocala, tocala. Ahí, padre, te has salido con la balda. Para la primera. Tocala. No, aquí. Qué fino es, ¿no? Toca la siguiente. Que hay sin carta hoy. Cuéntanos vosotros. Pero no te quedas listo. Vamos. Vamos con la... Acabando. Vamos con la tercera fiesta de Navidad. Ya está acabando la noche hoy. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Me acaban de proponer un reto aquí vía Twitter. Dice que Pocho un reto. De parte de John Hidalgo. Párate que me siente. Un aplauso para Manolo. Que ya no sale más. Bueno, a lo mejor. Dice Pocho, pones tú un tweet y si llega a 30 retuits, tú te llevas el tartazo. ¿Qué ha dicho? Vale. Pocho pone un tweet. Voy a poner un tweet. Si la gente retuitea, necesitamos 30 personas que retuiteen para que Pocho se lleve un tartazo. Ya tú te ha hablado ahora mismo. Y si llega a 30... Si llega a 30, te va de la gala. Javi me da un tornado. Javi. Javi. Mientras lo voy poniendo. Me piden por aquí también que si va a hacer un descanso, que se ve que hay gente que fuma. Anda, luego fumamos. David Fernández Díaz. Un placer ver la gala Guadalimpo este año en primera persona. Y Rafa, PJ, dice Pocho, menos mal que no fuiste elegido para ser rey mago porque si no, la chica de Super Nani no iba a dar abasto. Jajajaja. Ya creo que el tweet es bueno. Si este tweet llega a 30, me llevo un tartazo al final de la gala, ¿vale? Vamos, vamos, vamos a hacer retuits, vamos. Yo ya estoy. A ver si me llega. Vamos con la chica. Venga, chucha, vosotros. Es lo siguiente, chucha. Primera. La cita es para, lo pasamente, el 600. A ver cuánto es el 600. Poco. 600. David, ¿a qué número del 600 ha llegado? David, ¿qué número está? 600, poco. 1, el 0 y el 1. Me está mirando el Bobby. El 0 y el 1. Lo demás no. El 0 y el 1. El 0 y el 1. El 0 y el 1. Lo demás no. El 0 y el 1. Lo demás no. El 0 y el 1. El... 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 El 2. El 2. 620. No. El 0 y el 1. El 1. Ah, vale. Veamos. Yo me he dicho el número. El 1 o el 0. El 1. El 1. 600, 1. Y el otro número. Yo. Javi, el número. El 1. 611. No. 8, 9. No. 8, 9 o 0. Ah, vale. Javi, 8, 9 o 0. El 8. 618. Nada. Las ciencias son de los últimos que se han vendido. ¿De los últimos que se han vendido? Sí, sí. Nada. De los últimos. De los últimos. Nada. De otro número. Bueno, empezamos otra vez. Un 0. 10, 100 y algo. Solteamos otra vez la ciencias. 500. No. 2.500. Ahora sí, 2.500. 500. Noventa. 590. 2. 2. 0. 590. 590. Tiene la ciencias. El que. Tenga 590. Por allá. ¿Alguien? 590. Tenemos tantas reunas. Viene paulí, ¿Vale? ¿Vale? ¡A коман해�amos música! Make love, don't fight... Un fuerte aplauso para la tercera fecha de la noche Vamos con la última, el último vídeo Un momento, un momento, un momento No que hayamos conseguido 30 retuits No, es que va por 64 Esos son dos tantazos por lo menos Pero que te la den los niños Bueno, vamos a dejar que se acabe la mala Y a ver cuántos juntamos, ¿de acuerdo? Vamos, que llegamos a 120 Vamos con la última, el último vídeo de la noche